El expresidente de República Dominicana, Leonel Fernández, reunió una multitud de seguidores frente al Congreso Nacional en su pulso personal para tratar de impedir la reelección de su compañero de partido y sucesor Danilo Medina. La manifestación congregó a miles de personas llevando a las calles la pugna interna por el poder en el Partido de la Liberación Dominicana PLD, fuerza hegemónica en el país caribeño desde 2004, a tan solo un mes de que se cierre el plazo para inscribir los precandidatos para las elecciones de 2020. En un encendido discurso, Fernández aseguró que tiene un profundo respeto por Medina, pero no puede apoyarle en el proyecto de reforma constitucional que sería la tercera desde 2010. Aquí estamos luchando por valores y principios que definen la democracia en la República Dominicana. El exmandatario dijo que no puede ser indiferente y menos insensible ante la posibilidad de reformar una constitución cada cuatro años, con el único propósito de permitir la reelección del presidente de la República. El carismático expresidente, que ha ocupado en tres ocasiones el asiento del Palacio Nacional y ya está en campaña para aspirar a un cuarto mandato a partir de 2020, fue recibido por una turba de seguidores como una estrella de la música. Fernández, rodeado de legisladores y dirigentes del PLD, aseguró que su campaña contra Medina no entraña una lucha por el poder ni a una disputa por liderar la candidatura del Partido Oficialista en 2020. El ir febles, la cosa como es. Esa es la nota que hizo la agencia EFE desde República Dominicana, por cierto me llama la atención que utiliza la palabra turba de gente, eran miles de gente que acudieron, no necesariamente constituido en turba, eso implica una visión, una manera de verlo, pero lo cierto es que el expresidente Leonel Fernández ayer estuvo con los seguidores o con parte de sus seguidores y en medio de la lluvia, pueden poner las siguientes imágenes que es el número 10, ahí se aprecia muy bien cuando está hablando, miren ustedes, incluso podemos subirle el audio para que ustedes escuchen que es el momento justo en el que él está hablando. Como resultado de esa consulta popular se promulgó la constitución del año 2010, estableció volver primero el Estado Social y Democrático de Derecho. Ahí tienen ustedes en medio de la lluvia, el ex presidente de la república acudió frente al Congreso Nacional. Todo parece presagiar que el Partido de la Liberación Dominicana se encamina a una división. Y aunque el presidente Fernández dice que no es ni por la candidatura ni por apetencia, sino que lo que este grupo dice es que por la defensa de la constitución, en el fondo todo el mundo sabe que lo que está en juego aquí es quién controla, quién va a ser el candidato y es un grupo contra otro de quién puede llegar a ocupar la presidencia de la república. Evidentemente pueden encontrarse cercanos porque yo creo que casi una proporción importante de la ciudadanía y se ha hecho en encuestas, en estudios, no considera que la reforma constitucional para beneficiar a una persona sea un método correcto. O sea, cada cuatro años ya se hizo hace cuatro años y ahora se vuelve a hacer. A todo esto parece necesitarle buscando un bajadero, pero se había dicho en el día de ayer, incluso lo dijo el director de la CAS, de que se iba a presentar el proyecto de reforma constitucional y todo el mundo esperaba que se hiciera a través del Congreso, del Senado de la República, que esa propuesta llegara. De modo que todo el mundo estaba muy atento y atentas a la sesión de ayer del Senado de la República. Finalmente, ese proyecto nunca llegó. Uno no sabe, porque se han dicho incluso que hay un grupo que está trabajando en eso. Cuando uno ve tanto esfuerzo del entorno del presidente de la República trabajando en eso día y noche, no puede pensar que eso es jugando, que eso no va. Pero obviamente el país está en un estado de incertidumbre, por un partido. Y en este caso, el partido de la Liberación Dominicana, que hace el pro y la contra. O sea, ellos son al mismo tiempo gobierno y oposición, ellos se hacen. Y se encamina, indudablemente, probablemente a una división del partido. Vamos a ver lo que dijo el presidente del Senado cuando salía, después de esa sesión, que debe ser una de las más vistas, escuchadas y seguidas. Total, que al final lo que la gente estaba esperando no ocurrió. Yo hubiera tenido conocimiento si hubiera sido sometido, y no ha sido sometido. Presidente, el presidente del partido estuvo en el Congreso hoy... ¿El presidente? El presidente del partido estuvo en el Congreso hoy manifestándose con una multitud. ¿Cómo valora usted esta posición del presidente de su partido? ¿Y la presencia en el Congreso? Bueno, es su derecho. Ahora, el presidente de mi partido, protestando contra el Congreso que dirige su partido... Presidente, ¿se dejaron ustedes torcer el curso con la presencia de Leonel aquí? ¿Y el presidente del proyecto con la presencia de él? ¿Le cogieron miedo? No, no... No, no... Óyeme, no agite. Que no... Simple y llenamente no fue sometido. ¿Su presidente dice que no me enfermando es que le conmueve... Al Palacio yo casi siempre voy a diario. Sí, no... ¿Nadie fue secundario? No, no, nada, nada. Fui ayer y fui ayer. Presidente, el presidente dice que someter una reforma a la Constitución. ¿Habrá tiempo? ¿Y algo que usted dice que no, lo que sí? ¿Por qué convocer el martes? ¿Y siempre...? ¿Habrá tiempo? Porque no puedo el miércoles. No puedo... Tengo compromiso el miércoles, no puedo el miércoles. Y el reglamento establece que los martes es un día para sesión. ¿Habría tiempo para someter una reforma a la Constitución? ¿Usted con su experiencia? ¿Usted que conoce bien... Para lo único que no hay tiempo es para no morirse. Después para todo hay tiempo. Mire, es cierto que están haciendo aprestos, por ejemplo, para ultimar detalles. Por ejemplo, el FEDOMO está pidiendo que se unifiquen las elecciones. FEDOMO. Y dijo, Adrián de Sánchez Roa, que van a hacer eso y luego van a someter la reforma. Para incluirlo ahí. Mire, yo creo que fue un error. Y yo soy compromisario de ello. De haber separado las elecciones. Se impone la necesidad de que se unifiquen las elecciones. Porque usted se imagina que aquí hayan elecciones en febrero, en mayo, y si hay segunda vuelta, en junio. Serían tres elecciones en un solo año. Y los gastos que eso implicaría. Eso habría que buscarle una solución a ello. ¿Se aprovechará esto para someter la reforma? No he dicho que se aprovechará porque no hay proyectos de reforma depositados. Pero yo creo que es necesario unificar las elecciones. Por las razones que he señalado. Le dije que ya no ha sido depositado el proyecto de ley en esa dirección. Y si hubiera sido depositado, hubiera estado en la agenda de hoy. Y bien febles, la cosa como es. La verdad que dejé la última parte, incluyendo la pregunta de la periodista que le dice, FEDOMU está proponiendo que se unifiquen las elecciones. Y lo dejé por el significado que tiene. Según los datos que hay, es que hay gente y organismos que están dando como un pie de amigo. Diciendo que se necesita reformar la constitución para, en este caso, unificar las elecciones. Porque ahora se dieron cuenta. Son los mismos legisladores que decidieron separarlas. Con argumentos las separaron. Y ahora otra vez con otros argumentos. Yo no digo que esté mejor ni peor una manera. Pero aprovechar justamente esta circunstancia. Vamos ahora. Y luego, la presencia del Procurador General de la República, que ellos introdujeron en la Reforma Constitucional del 2010, en el Consejo Nacional de la Magistratura. Está, hay una entidad ahí que dice luchar contra la corrupción, que le da el pie de amigo y dice, nosotros queremos que saquen al Procurador. Entonces, la idea es presentar un proyecto más amplio, que es por lo de la reforma, por la unificación de las elecciones, y que tiene que ver con la presencia del Procurador General en el Consejo Nacional de la Magistratura. Total, ya los jueces y la justicia se conformó como ellos quieren, y eso pasarán los próximos cuatro o cinco años, y ya. Si acaso salen algunos que se le vence a su plazo. Entonces, es bueno que la gente sepa. Básicamente, aquí el punto central es ese punto que han dicho, que viola los derechos fundamentales del Presidente de la República, el punto que se puso de acuerdo el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, y que permitió al Presidente de la República presentarse a un nuevo mandato. El Presidente muy bien decía lo que significaba ese punto. Vamos a recordar él mismo cómo fue que se reformó esa Constitución de la República Dominicana en el 2015 para posibilitar que el Presidente se repostulara, proceso que ganó y por eso hoy es Presidente. Vamos a escuchar a él. Esta reforma es un paso adelante en la madurez de nuestro Estado Democrático de Derecho. Además de una demostración contundente de la capacidad de nuestras fuerzas políticas de dar respuesta a las necesidades del pueblo soberano. A partir de ahora, nuestra democracia se regirá por el modelo que ya ha demostrado su buen funcionamiento en buena parte de las democracias del mundo. Ocho años y nunca más. Es decir, que un Presidente sólo podrá ser reelegido una vez y luego no podrá postularse más. De esta forma daremos oportunidad tanto a que los gobernantes apliquen realmente su programa de gobierno como a que surjan los necesarios relevos generacionales y los liderazgos alternativos. Pedir febles, la cosa como es. Ayer cuando fui al acto de la Fundación Juan Bosch, había un dirigente del Partido Morena que llegó al poder en México, que postuló y obtuvo ganancias de causa con el actual Presidente Luis Manuel López Obrador. Y él habló mucho en ese escenario, Héctor Díaz Polanco, habló de la ética en el ejercicio político. Él dijo, nosotros tenemos unos criterios éticos y a veces, muchas veces puede llegar el momento en que nos preguntemos, para ganar tenemos que hacer cosas que son feas, para ganar tenemos que hacer cosas en las que no creemos, para ganar tenemos que vulnerar nuestra ética política. Y nosotros decidimos en Morena, tenemos que estar dispuestos a perder, porque no vamos a ganar de cualquier manera. O sea, esa fue, dice, no vamos a ganar de cualquier manera, nosotros tenemos que estar dispuestos a perder. Dice, en muchos de nuestros países los políticos se volvieron pragmáticos, es decir, decían, no hay nada de malo en que usted sea alguien que va a lo específico y lo concreto, pero aquí es que prevalecen los resultados, no importa los medios que yo utilice. Decía Héctor, eso en el día de ayer. Entonces después se dio oportunidad de una conversación entre varias de las personas presentes, lo que estuvimos premiados, él y Piedad Córdoba, y yo le pregunté sobre el tema de la reelección, porque en México se ha hablado de Luis Manuel López Obrador. Dice, mira, nosotros de Morena estamos claros que si López Obrador hoy, o sea, cuando diga, se presenta, gana. Que cualquier candidato que presenta a Morena gana. Pero México, por tradición, tiene. México no va a romper esa tradición. Reformar la Constitución para permitir una repostulación, eso no. Nosotros, si dice eso, no. Y nosotros no vamos a hacer eso. Incluso que quien lo haga sabe que tiene que cargar con una losa muy pesada y una carga histórica por las implicaciones que tiene. Eso nos decía, le preguntaba, y miren que es un hombre que todavía mantiene altísimos índices de popularidad. Yo estoy tratando de recuperar parte de lo que dijo, incluso de conversar para que ustedes le escuchen, porque es interesante. Él es dominicano, se fue a México, tiene más años en México que en República Dominicana. Aquí ejerció el periodismo en Radio Cadena Comercial, fue periodista en República Dominicana, llegó a México, y en México tiene más años que lo que vivió aquí en República Dominicana, pero cuando se fue de aquí ya era una persona con cierto liderazgo en los medios de comunicación que entonces se escuchaban, que era la radio. Específicamente, ustedes recuerdan cómo eran esas cadenas con los noticieros, que era lo que todo el mundo escuchaba. Así que fue bueno escuchar una idea distinta. Póngale atención a ese proceso que vive el pueblo mexicano, a lo que pasó con Pepe Mujica, por ejemplo. Y sobre todo cuando en el debate sale algo más que no sea la candidatura en sí misma, que se debaten ideas, que se debaten puntos, que se habla de la población, que el votante importa, que el ciudadano importa, que hay políticas de otros tipos. Si nosotros hacemos hoy y decimos, vamos a revisar qué es lo que hay en la prensa, vamos a revisar la prensa de la semana y vamos a ver de qué hablan los líderes dominicanos, de qué es que están hablando los líderes dominicanos, de qué es que hablan todos los días los líderes dominicanos. Es si la reforma va, si no va, si va, si no va, si el presidente va, si el presidente no va, si el presidente se lo merece, si el presidente no se lo merece, si lo merece, si lo merece mejor, si el otro es peor. Eso es lo que se está hablando. No tiene nada que ver ni con los intereses de la gente, ni con cambio, que hay temas fundamentales que importan a este país. La seguridad le importa a este país, la gente que tenga servicios de salud, oportunos y adecuados, las cosas que realmente tienen que ver con la gente, ponerse de acuerdo. Ahí me mandaban unas fotografías de Gascue, dice, casi 15 años pidiendo asfaltar algunas calles de Gascue. Asfaltaron las calles, el Ministerio de Obras Públicas fue hace poco y asfaltó las calles de Gascue, las que faltaban. Siete días después fue la casa y rompió las calles que estaban asfaltadas. Entonces hizo hoyos para hacer unas obras. Y tenía tiempo que las calles estaban sin asfaltar. ¿Por qué no somos capaces de ponernos de acuerdo en esas cosas tan fundamentales, tan básicas? Por ejemplo, cosas sencillas, pero que importan tanto y tienen que ver con la vida de la gente y con el dinero de la gente. Así que fue un gusto escuchar a este programa de ética política. Hacemos el cambio y regresamos de una vez. ¡Gracias!